Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de En Síntesis, un podcast producido desde la Universidad de Navajoa, donde dialogamos entre amigos algunos temas relacionados con la Biblia y en particular en esta temporada estamos hablando acerca del Evangelio de Marcos. Y como ya lo saben, cada sesión nos acompañan algunos amigos especiales de aquí en la universidad. Y hoy tengo el placer de dar la bienvenida una vez más a Eder, quien ya nos acompañaba creo en el capítulo uno, ¿no? Sí, en el uno, así es. Excelente. Eder, nos cuenta un poco acerca de él, o quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de ti, Eder. Te mencionabas en el primer capítulo que vas a estudiar enfermería, pero que ahora te encuentras en el año becario, algo así, ¿no? Así es. Pues estoy muy contento, Dani, porque pues ya unos mesitos más, unas semanitas ya, ¿no? Y ya vamos a empezar a estudiar. Y pues con muchas ganas y con ese espíritu de servicio, porque realmente uno se siente tan bien, ¿no, Dani? Un doble también, este, ayudar a las personas, saber y tener esa sensación de cuando ayudas a una persona, la satisfacción que te da. Estoy muy contento, ¿verdad? Y siento que es la carrera que, que de verdad es para mí siendo, Dani, la verdad. Pues qué bueno que tienes claro, pues esta, de lo que quieres estudiar, de la perspectiva que tienes, a lo que te vas a dedicar. Cuéntanos un poquito, brevemente, sobre en qué consiste el año becario. ¿Cómo es ese plan aquí en la universidad? Pues, miren, es muy interesante porque un año becario aquí en la universidad es más como un tipo de inversión para saber qué es lo que realmente tú quieres estudiar y también un plus es porque estás trabajando para pagarte un año en la universidad. Y déjame decirte, Dani, que no es una pérdida de tiempo. Digas, no, pues voy a pasar un año en mi vida que no voy a hacer nada, voy a estar ahí nomás. Pero realmente yo te puedo asegurar que ese año es una, es una experiencia completa. Te puedo decir que para, para poder madurar y para también madurar para tu carrera, ¿no? Porque es que, ¿qué es lo que realmente quieres? Porque a veces uno dice, no, pues vengo para diseño gráfico y te das cuenta que realmente no, que no era. Pero durante ese año tú estás trabajando en algún departamento de la universidad, ¿cierto? Sí. Y no, pero no estás estudiando completamente. Aún no, pero ya, pero ya, como te decía, unas semanitas ya más a empezar a estudiar. ¿Cuántas horas trabajas en ese día? Trabajo exactamente como 10 horas. A veces pasaditas, por ejemplo, no sé, ayer que pasó la lluvia, una lluvia tremenda. Este, pues empezamos a trabajar ahí también y a darle, o sea, no hay, no hay tiempo límite. No hay pausa exactamente, no es de que este día pues no trabajas, ¿no? Si hay una emergencia, pasó algo, a trabajar, pero pues uno lo hace con gusto porque sabe que uno está trabajando para su propia escuela y eso es una satisfacción. Por supuesto que trabajas en equipo, ¿no? Con varias, pero otras personas. Me imagino que hay un responsable directo de adulto, de la universidad, de planta. Sí, y ¿sabes qué es lo mejor, Dani? Que siempre, siempre haces amigos en tu departamento. No te sientes así como que excluido, sino que tienes amigos que, hey, vamos a trabajar, vamos temprano. No, pues vamos a ir a veces, un secretito, no, a veces vamos a las 7.20 a trabajar, no, vamos a las 7. No, sí, no te preocupes, pues vamos y así. Entonces como que la unidad, así como que es, hey, qué suave, sí me gusta mi trabajo, como que lo disfrutas, pues. Hay como ese sentido de hermandad. Sí, me gusta, me gusta mucho eso. Pues qué experiencias tan interesantes de ver y creo que todos en algún momento hemos disfrutado la universidad, pero cada quien lo hace de maneras distintas y el que tú tengas esta gran oportunidad y que puedas contarnos, pues se me hace bastante interesante y sobre todo muy atractivo. Así que cualquier chico o chica que quiera estudiar en la universidad, pero que no tienen los fondos suficientes, puede optar por este plan, ¿no es cierto? Y sí, y lo mejor es que es una inversión, es una inversión que ellos no crean que, no, pues para qué voy a trabajar un año, qué aburrido, sino que, yo me llevo con dos cosas, la verdad, Dani, de este plan becario. Me llevo amistades, me llevo experiencia, que eso es algo que se necesita para tu vida laboral y para todo lo que te falta, ¿no? Durante ese año entonces tú trabajas y el siguiente año entonces ya trabajas medio tiempo y comienzas a estudiar. Así es. Y con eso ya, o sea, con el trabajo previo de un año pagas la colegiatura y el internado, los dormitorios y todo esto y el comedor para el siguiente año de estudio, ¿no? Así es, así es. Ok, excelente. Y bueno, tenemos ahora entre nosotros a Loraini, ¿verdad? Sí. Loraini, bienvenida. Ella es colaboradora aquí en la universidad. Cuéntanos un poquito de dónde eres y a qué te dedicas dentro de la institución. Sí, mucho gusto. Yo, pues, soy Loraini, soy maestra, específicamente soy maestra de inglés y, pues, estoy trabajando aquí como lo mismo como maestra de inglés. Ok. Tengo entendido que aquí en la universidad todas las carreras tienen una materia de inglés, es decir, llevan diferentes semestres. Por lo menos yo enseño en el área de la escuela de teología y tenemos siete materias de inglés, inglés uno hace siete, ¿verdad? Sí, siete niveles. ¿Y tú enseñas también en los siete niveles o hay como que algunas carreras a las que les das y a otras que no les enseñas? Pues cada semestre es diferente dependiendo de cómo se vayan abriendo los grupos, ¿no? Pero si en pocas palabras a todo mundo le doy clase. En algún momento voy a pasar por su salón. Muy bien. Perfecto, pues, bienvenida. En síntesis, lo que hacemos es dialogar entre amigos sobre algunas reflexiones, algunas lecciones espirituales basadas en el Evangelio de Marcos. Empezamos desde el capítulo número uno de Marcos, hablamos ya del capítulo dos y hoy en este cuarto capítulo queremos hablar un poco acerca de historias o de parábolas que Jesús contó y a través de las cuales él enseñaba alguna lección. Pero, ¿qué les parece si abordamos un poquito primero la definición de qué es una parábola? ¿En qué consiste? ¿Por qué son importantes? O sea, cuéntenos un poquito acerca de esto, ¿no? Sí. Creo que la palabra parábola puede ser una palabra un tanto como medio extraña. La verdad es que las parábolas son historias, son simplemente y sencillamente historias que Jesús contaba para de esa manera enseñar cosas que a veces pudieran ser muy difíciles de una manera muy, muy fácil y también atractiva para que todo mundo le pudiera entender. Eso es algo que me gusta muchísimo. Jesús siempre se encargó de conceptos difíciles, traerlos de una manera sencilla y amable y muy amistosa para todos. Yo creo como en la actualidad, ahorita ya, por ejemplo, ya que estamos los jóvenes, los están viendo también, yo creo que sería más como un tipo TikTok, ¿no? Ya ves que a veces, por ejemplo, hay un instructivo de que un carrito, cómo armarlo y tú ocupas leer todo eso, pero hay TikToks que te lo facilitan en, ¿qué? 10 segundos, 20 segundos y tú dices, ay, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo armarlo en tan poco tiempo. Siento que una parábola, para mí, siento que es como una guía rápida que te capta, que te gancha, que te... La manera de simplificar, ¿no? Exactamente, sí. Interesante. Y me llama la atención porque creo que a todos nos gustan las historias, nos encanta aprender y ahorita que mencionabas TikTok me recuerda a esa tendencia de qué hay de contar una historia mientras estás haciendo algo, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se llama? Los escribí, soy pésimo para el inglés. Tengo la publicación, pero si la digo me va a sentir muy bien. Tenemos una maestra en inglés. ¿Es lo de storytelling? Ajá. Storytelling, pero también es como estas narraciones, ¿no? En las que simplemente cuentan una anécdota de algo que me pasó, ¿verdad? De algo que sucedió en mi vida mientras estoy ahí, no sé, haciendo un escrito o haciendo alguna manualidad o una receta o algo, ¿no? Y los suaves que no aburren, ¿no aburren? ¿Verdad? O sea, suena con ellos. No, no, no. Uno se queda picado tanto por lo que está viendo como por lo que está escuchando. Y eso me parece bellísimo porque Jesús lo hizo de manera original hace tantos años y pues ahora podemos encontrar esta como referencia de ahorita. Y, o sea, ¿quién ha visto TikTok, verdad? Por lo tanto, creo que Jesús era pues un maestro por excelencia, ¿no? Era un hombre apasionado por enseñar, por transmitir no solo valores, sino lo que era su doctrina, su enseñanza. Y lo hacía de maneras tan atractivas como unas historias, ¿verdad? O sea, algunas historias supongo eran inventadas por lo que él cuenta y otras historias las tomaba de la naturaleza. Imagínense, ¿no? Un hombre que caminaba por el campo. No había otros medios de transporte más que un caballo, un asno, una carreta o caminar a pie, que era lo más común. Y en esas andanzas es probable que Jesús haya visto muchas situaciones de la naturaleza que le llevaron posteriormente a conectarlo con alguna enseñanza, ¿no? Pensar en un hombre así, tendría alrededor de unos 30 años cuando comenzó su ministerio a predicar. Pensar en un joven de 30 años caminando por el campo, viendo con atención y conectando pues su mensaje con estas pequeñas ilustraciones. ¿Qué tipo de personalidad tendría, no? ¿Qué cosas pensarían ustedes acerca de un hombre así, de un maestro así, que es capaz de ver lo que otros no lo perciben con claridad y de poder explicar lo difícil con este tipo de ilustraciones? Realmente yo creo que, Dani, que Jesús era una persona muy inteligente, ¿no? Porque como tú bien decías, o sea, cualquier cosa que él miraba, lo adaptaba, ¿no? Y si es tú que tenía eso, más o menos, ha dado como 30 años. Y ahora, en la actualidad, una persona, ¿no?, que está ocupada, vamos al trabajo y vámonos y la misma monotonía de siempre, o sea, siempre es lo mismo y nunca se paran a observar el grillito que la hormiga lo está ayudando a empujarlo. Entonces, yo siento que así fue Jesús. Jesús se detenía, o sea, mientras caminaba, miraba algo, le prestaba atención y él lo adaptaba, ¿no?, a la vida, como a una enseñanza. Muy atento. Exactamente, sí. Muy atento, muy observado, atento a las personas, observador al ambiente, al contexto en donde estaba también y, sobre todo, me parece muy empático. Creo que uno como maestro puede aprender muchísimo de Jesús porque a veces es difícil enseñar conceptos difíciles a un alumno, ¿no? Y luego, a veces me pasa con el idioma, ¿no?, que no entiendo y no entiendo y el alumno nada más no entiende y es el trabajo de nosotros como maestros encontrar, si no está entendiendo el alumno de esta manera, entonces encontrar otra manera más sencilla para que ese alumno en específico me entienda y eso es exactamente lo que hacía Jesús. En ningún momento él se veía desesperado porque, ah, pues es que no me entendieron, ah, pues ya ni modo, ¿no? O sea, él decía de qué manera, así como mencionó Eder, ¿será que con el grillo?, ¿será que con la hormiga?, de todo, de todo, él lograba sacar algo para darle la oportunidad a las personas de entender. Y siento que era muy didáctico también porque, por ejemplo, una historia, yo me acuerdo mucho de mi hermanito chiquito, él no sabía contar uno al diez, como dice la profa. Mi hermano no sabía contar uno al diez, entonces, ¿cómo iba a aprender, no? ¿Cómo le explicaban? Y las maestras, y mi mamá decía, pues, ¿cómo? O sea, hijito, es uno, dos, tres, y no entiendo, no entiendo. Pero entonces él cuando entró a la primaria, me acuerdo que, me parece, me recordé ahorita, que la profa le empezó a enseñar con manzanas a mi hermanito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, hasta diez. Y ya cuando mi hermanito contaba, decía, ah, tres manzanas, tres manzanas. O sea, yo siento que Jesús era muy didáctico, o sea, sabía usar muchas cosas, o sea, era como, no sé, cualquier cosa que miraba, lo adaptaba. Y eso es lo bonito, pues, que las personas aprendían. No era mucho hablar, sino que conectaba con cosas, y así las personas entendían, pues. Yo creo que, en síntesis, lo que ustedes me han mencionado, rescato algunas palabras que nos pintan el carácter de Jesús, ¿no? Un hombre, pues, empático, un hombre muy dado a los detalles, a cuidar y ver los detalles, observador. No solo puso atención en la naturaleza, ¿verdad? Mencionaban que también en las personas, y lo podemos saber porque las palabras que contó no eran solo de la naturaleza, sino también de las personas. Encontramos también a un Jesús, por lo que ustedes mencionan, creativo, ¿no? Capaz de poder, de una situación tan sencilla, tan simple, pues, crear una historia atractiva para las personas. Una persona muy inteligente, muy, muy sabia. Y yo creo que esas características de este personaje nos hacen, por lo menos a mí, me hacen admirarlo más, apreciarlo más, y sentir el deseo de, bueno, yo quiero ser un maestro como él, o un amigo como él, o una persona para otros como Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora bien, yo me imagino que muchas personas habrán pasado por situaciones similares sobre ese camino en el que Jesús caminó y vio estas plantas, por ejemplo, o un grillito, como tú decías, o a las personas haciendo su trabajo, pero ellas no tenían esa sensibilidad para conectar, pues, una lección espiritual con esto, ¿no? Pero si Jesús caminara ahora entre nosotros, ¿verdad? No sé, anduviera en el campus aquí de la Universidad de Navajo. Todos le pidieron fotos, yo creo. Bueno, aparte de que sería una celebridad, tal vez, vivimos en un campus, si ustedes recuerdan, lo describo para quienes no conocen el campus de la Universidad de Navajo o nos están escuchando por la radio, vivimos en una zona agrícola, la universidad está en medio de una zona agrícola, tenemos campos de cultivo alrededor, aunque tenemos las calles pavimentadas en el interior, pero es como una pequeña colonia, ¿no? Así que tenemos muchas oportunidades de ver la naturaleza, de convivir en la naturaleza. Pero si no tuviéramos esas oportunidades, si viviéramos en una ciudad o las personas que nos escuchan nos ven en una ciudad, si Jesús caminara en esos contextos, una ciudad, un pueblo, una comunidad, como muchas de las personas que hoy nos escuchan, ¿qué tipo de lecciones o historias creen ustedes que a Él se le ocurrirían? ¿Cómo qué cosas contaría Él ahora? Me encanta pensar en eso, me encanta pensar en Jesús en la actualidad, o sea, Jesús hoy, ¿no? Y creo que eso ayuda bastante a eso, si Jesús estuviese aquí y aquí estuviera Él creando su ministerio dentro del campus de la UNI, yo creo que Él sacaría sus parábolas o sus lecciones de vida, sus historias de los atardeceres, porque hay unos atardeceres muy bonitos, la verdad, yo creo que los mejores atardeceres son los de aquí. Y aparte de eso, probablemente de los sapos, aquí hay veces hay temporadas donde hay muchos sapos, y, no sé, también a lo mejor incluso este del calor. Yo siento también que Jesús tomaría algo que si Jesús estuviera aquí en la universidad, a lo mejor podría ser el pasto, Daniel, porque ya ves que a veces hay, hay veces que se seca la universidad y a veces no hay, pero cuando llegan las lluvias, o sea, el pasto se pone tan bonito, es una chulada, ¿no? De verdad, de ver la universidad verde, verde, verde. Siento que Jesús tomaría una gran enseñanza de ahí, Daniel. Ok. Yo pienso que también pensando en personas y en trabajos, ¿no? Porque él habló, por ejemplo, de agricultores, habló, por ejemplo, de una mujer que barría su casa, habló de hacendados, que uno de los hijos se fue, está hablando de la famosa parábola del hijo pródigo. Yo pienso que él también tomaría algunas profesiones modernas para hablar del evangelio, ¿no? Para hablar de su mensaje. Tal vez él hablaría de un abogado, de un doctor, no sé, de un maestro, una escuela, en fin, ¿no? De un chofer de autobús, de camión, algún estudiante, no sé. Sí. Y yo creo que al final una aplicación que se me ocurre que debemos de extraer de esto es aprender, pues, a disfrutar lo que hay a nuestro alrededor del contexto en el que vivimos y de, a través de eso, poder aprender, ¿verdad? Reflexionar y seguir creciendo en varios aspectos, pero sobre todo en el aspecto espiritual. Bien, el evangelio de Marcos, en el capítulo 4, que es el que vamos a dialogar, o estamos dialogando hoy, señala cinco historias, cinco parábolas, ¿verdad? Que Jesús contó. Creo que algunas de ellas tienen lecciones muy relevantes, o prácticamente todas ellas tienen lecciones relevantes para nosotros hoy. Pero vamos a comenzar con la primera, ¿qué les parece? Y creo que es la más buena, ¿no? Y la más larga, ¿verdad? La más larga, sí. Es la historia que algunas Biblias le pusieron como subtítulo en la parábola del sembrador, ¿verdad? Del sembrador. Es un campesino que fue a sembrar. Cuéntenos un poquito, en síntesis, ¿verdad? En resumen, a esa historia, a esa parábola. Y luego, si les parece bien, dialoguemos un poquito sobre el significado de esa parábola. Pues, claro que sí. Pues, por ejemplo, la parábola habla un poquito sobre un sembrador, ¿no? Que va tirando la semilla. Pero aquí viene lo que vamos a comentar un poquito. Habla un poco sobre que la semilla cae, ¿no? En lugares, en diferentes tipos de suelos. Entonces, esa parábola a lo mejor algunas personas que nos están escuchando no lo entienden, ¿no? Pero ahorita vamos a comentar un poquito. Pero, en síntesis, es lo que trata un sembrador que empieza a tirar la semilla en diferentes tipos de suelos. Las semillas caen en diferentes terrenos. Caen en diferentes terrenos y unas sí logran brotar, otras no. Otras están en proceso y pasa algo y va, va con la semilla. No dan frutos. Ajá. Obviamente, algunos comentaristas señalan que para que esto, para que esta historia tenga sentido, pues, él debió haber utilizado el sembrador, la persona que está cultivando, una técnica de sembrado que se llama alboleo, ¿no? Yo crecí en la zona de Chiapas y allá la agricultura, aunque tiene, pues, usa ciertas técnicas, estoy hablando de tractores, rastras y otras herramientas, pero todavía se utiliza esa técnica del boleo, ¿no? Que es, tomas una mochila, un morral, dicen allá, un recipiente, echas toda la semilla que vas a sembrar ahí, tomas esa semilla en los puños y la arroja en el viento, ¿no? Simplemente para que vaya cayendo y se vaya esparciendo. Pero es como una probabilidad, o sea, no todas, no todas. Pues, se prepara todo el terreno con anticipación, ¿verdad? O sea, se supone que todo se debe de dar. Exacto. Obviamente, estamos hablando de un tipo de planta que no necesita un surco o manejar la semilla para sembrar por surcos es muy complicado, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de ajonjolí o de trigo, como se siembra aquí, o de avena o ese tipo de plantitas que para poder sembrar es más fácil que la riegues a que vaya sembrando por surcos o por semilla, ¿no? Entonces, es muy probable que este hombre en Palestina, este sembrador, pues estaba sembrando trigo, no sé. Avena también pudo haber sido cebada, ¿no? Y utilizó esta técnica, arrojó la semilla por todos lados, ¿no? Y entonces cayó la semilla en diferentes regiones del terreno, ¿no? Es decir, ciertas partes del terreno. Habla de cuatro partes, me parece, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? ¿Dónde cayó la semilla? La primera cayó en el suelo. La Biblia menciona, sí, solamente que cayó sobre el suelo. Y la segunda es que cayó sobre piedras. El tercer lugar donde cayó, sobre espinos. Y el cuarto lugar donde cayó fue un buen suelo. Así lo menciona. Y el evangelio, los otros evangelios, Mateo y Lucas, que también señalan esta historia, creo que a la parte del suelo le llaman el camino, ¿no? El camino. Ustedes saben que cuando una persona camina, cuando se camina mucho sobre una tierra, se queda muy compacta, ¿no? Muy dura. Entonces, obviamente, una semilla que cayó ahí difícilmente iba a brotar. ¿Qué pasó con esas diferentes semillas y esos diferentes terrenos en los que cayó? Pues, algo que me gustaría señalar aquí es que todas las semillas eran la misma semilla. Eran del mismo tipo. No eran diferentes semillas que a lo mejor trigo y avena o trigo y cebada. No, todo era lo mismo. Pero como cayeron en diferentes lugares, pues, entonces los resultados fueron diferentes. Y el primer resultado fue que, pues, cayó en el suelo y, pues, creo que llegaron unos... Creo que la Biblia menciona que llegaron unos pájaros. Ajá. Y, pues, vieron la semillita y dijeron, de aquí soy. Comieron. Ajá. Agarraron la semillita y bye. Y vámonos, ¿no? En el segundo, que cayeron en las piedras, pues, la verdad es que difícilmente una plantita va a poder crecer si está en medio de las piedras, ¿no? En tercer lugar, en los espinos, pues, puede que ahí sí tenga la posibilidad de echar raíz, pero como está en medio de los espinos, pues, si los espinos ya son más grandes, pues, estos mismos terminan ahogando a la plantita que va intentando hacer su lucha, ¿no? Ok. Es cierto. Y el buen suelo o el buen camino, pues, era el lugar ideal donde cayera. Cayó, pudo echar raíz y fue creciendo la plantita y sobrevivió. Ok. Saben que recientemente mi esposa y yo nos pusimos a platicar de querer hacer una hortaliza, ¿no? Y estamos en ese proceso. Entonces, estamos separando la basura orgánica y con ella queremos hacer composter, estamos mezclando con tierra, ¿no? Entonces, me puse a ver una serie de videos, una capacitación intensiva en horticultura. En TikTok. No, no. No, yo todavía soy de YouTube. Y una cosa que aprendí muy interesante que decía la persona era que es una persona de Argentina, ¿no? Y dice, los primeros días la semillita primero echa raíz, ¿no? Antes de poder sacar la plantita y las primeras hojitas, ¿no? Entonces, primero echa raíces. Así que estos son como que los días más importantes. Me recuerdo ahorita por lo que mencionabas, ¿no, Noreini? Que si bien es cierto, había algo de tierra en medio de las piedras hecho raíces, pero no las suficientes como para poder crecer hacia arriba, ¿no? Bueno, ¿qué significa esta parábola? ¿Cómo se interpreta esta parábola, esta historia? Pues, la semilla que cayó en el camino, ¿no? En el suelo. Yo lo podría interpretar, pues, justamente como tú dijiste, no, no hay, no hay un lugar para donde pueda echar raíz. Entonces, yo lo entendería más como esas, este, las personas que a lo mejor tratan de conocer a Jesús y la palabra de Dios está ahí. Y ellos la tienen, ¿no? Pero como no hay nadie que le dé cuidado, no hay, ¿qué pasa con la semilla, no? Se la llevan. O sea, la semilla va, o sea, la palabra desaparece. No causa ningún efecto, ¿no? Exactamente. Entonces, siento que en el primer punto, esa, la que cayó en el camino, son esas personas que a lo mejor van y, por ejemplo, yo, Dani, puedo hablarle a, no sé, a Juan. Le hablo sobre la palabra de Dios y hasta ahí queda, ¿no? Pero no le doy continuidad. Entonces, yo siento que eso es más lo que significa la primera, el primer tipo de suelo. A veces están demasiado ocupadas que no le dan interés, ¿no? Sí, sí. No lo aceptan, no reciben, no lo perciben como importante en sus vidas y lo dejan pasar. O los que se espantan, ¿no? Porque vas llegando, vas a hablarle y hay bien los de la iglesia, ¿no? ¿Sabes qué? No quiero, no quiero la puerta. Sí, sí. Bueno, además de los que cayeron en el camino, ¿verdad? ¿Qué significaría los que cayeron entonces en las piedras, esta semilla que cayó en las piedras? Los de las piedras es un compromiso superficial. O sea, sí lo hay, pero no hay algo profundo porque no hay espacio para echar raíz, según lo que nos está contando en la parábola, lo que nos cuenta Jesús. Entonces, es, me imagino como cuando uno se emociona con algo, cuando uno se emociona con un hobby, ¿no? Que, ay, pues ahora voy a, ahora voy a armar rompecabezas. Y lo menciono porque a mí me pasó, ¿no? Hace un tiempo. Es un testimonio. Sí, sí, esto, esto, sí. Este, hace un tiempo me emocioné con los rompecabezas y armé uno y dije, ah, me encanta, quiero más. Pero, perdón, me acordé ahorita de, mencionamos al inicio de estos videos donde se cuenta una historia mientras haces algo, ¿no? Y es el story time. Ah, story time, exacto. Entonces, ha llegado el momento. Ah, sí, en mí, mi story time. Pues me emocioné con los rompecabezas como por ahí de diciembre del año pasado y entonces armé uno y dije, guau, esto es bellísimo, yo quiero, yo quiero más. Un cuadro largo. Sí, y compré otro y lo armé y volví a comprar otro y otro, pero esos ya, ya no los armé. Empecé, pero dije, ay, no, no tengo tiempo. Ay, no, mejor hago esto, otro. Ah, eh, que no me gustan tanto los rompecabezas. Y entonces ya los rompecabezas se fueron quedando ahí. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque, pues, yo tenía un compromiso superficial. O sea, tuve, tuve un interés inicial, pero no tuve un interés realmente profundo por el hobby. Y uno podría pensar, ay, que tiene que ver un rompecabezas con, a lo mejor, con recibir la palabra de Dios. Pero es simplemente un, pues, un ejemplo, ¿no? Y a todos nos pasa. Puede ser con diferentes hobbies o con diferentes aspectos de nuestra vida. Sí, que recibimos entonces con entusiasmo, ¿verdad? Ajá. Pero, no sé, perdemos el interés muy fácil, ¿no? No hay, a veces, ese compromiso personal de continuar aprendiendo, de continuar creciendo. Sí. El ejemplo más típico, ¿no? El inicio del año con el gym, ¿no? Que tienes tu entusiasmo, te compras los tenis, la ropa, inviertes. Pero se va el año y no completaste, ¿no? El programa de entrenamiento que... Y luego llega el otro y dices, ese es el bueno, ahora sí, ese es lo bueno y lo mismo. Sí, sí. Y eso puede pasar en muchos aspectos, como en lo espiritual, ¿no? Inicias con todo el interés, en todo el entusiasmo, pero se te olvida, ¿no? En el proceso, a veces en las crisis, los problemas, etcétera, ¿no? La última semilla, ¿verdad? Cayó, perdón, no la última semilla, sino el penúltimo terreno donde cayó la semilla fue entre espinas, ¿no? ¿Qué representaría esto? Es interesante. A mí me gusta mucho. Siento que es mi favorito, la verdad, porque yo lo tomo más como... De hecho, recuerdo, no, se me fue el nombre. Hay una, ya ves, que es el trigo y hay una que se parece mucho. ¿Cómo se llama? La cizaña. La cizaña. Entonces, yo recuerdo mucho, y me gusta esta parábola, este tipo de suelo, porque siento que así es la semilla, ¿no? Entonces, con esa semillita, caemos, ahí está, caímos. Pero cuando vamos creciendo, hay espigas, ¿no? Mencionaste espigas que se parecen bastante, ¿no? Y nos van al mismo nivel. Y yo lo referiría como al trabajo, ¿no? A veces el trabajo que nosotros tenemos que... La semillita de la palabra de Dios está ahí. Está nosotros, sí, sí, creemos en Dios, y sí. Pero, ay, sí, me olvidé estudiar. Pero siento que el trabajo es más importante. Ahorita hay que ir al trabajo, estudio, no pasa nada, no te preocupes. Entonces, ya vas al trabajo y vienes y, ay, estoy bien cansado, y te avientas un 20 minutos de TikTok subiendo, 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 y dices, ay, pues no estudio ahorita en la tarde, me ajusto en la noche. Entonces, como que nos van agobiando las cosas del mundo, ¿no? Nos va agobiando el trabajo, a lo mejor el dinero. Ah, es que ocupo sacar ahorita dos mil pesos, pero, ¿y por qué nos tienes? Órale, adiós, y, ay, ¿sabes qué, Señor? Quiero esto, esto. Pero no nos consume, ¿no? Y decimos, no, pues, nos damos más prioridad a las cosas, al dinero, al tiempo, al trabajo, a los amigos. Y olvidamos, olvidamos cuál es el centro, ¿no? La raíz de nuestra semilla, que es, pues, Jesús. Digamos que esta persona que recibe la palabra comienza a germinar, que nace en la plantita, ¿verdad? Echa sus primeras hojitas, pero no llega a desarrollar fruto, ¿no? No llega hasta la etapa de la cosecha. Por todas las crisis también que hay alrededor, ¿no? No encontró el equilibrio, en cierto sentido, ¿no? Si bien le dio importancia a lo espiritual, pero vinieron otras cosas que también las consideró importantes y no supo equilibrarse. Y al final terminó matando algo, ¿no? En la vida, que en este caso fue lo espiritual, pero en otro caso podría haber sido la familia, por ejemplo, ¿no? Y es importante porque ahora en la actualidad, pues, ahora que nos están viendo personas jóvenes, adultos, que a lo mejor se consideran cristianos, ¿no? Como esa semillita que empezó a crecer. Pero algo, algo ahí que me gusta es que, estaba leyendo, que dice que hay que tener, este, hay personas que se creen cristianos porque tienen conocimiento, pero lo que les falta es la comunión con Dios, ¿no? Y eso es lo interesante porque esa semillita, pues, empezó a crecer, pero que es lo que le faltaba, ¿no? O sea, la comunión esa. ¿Cómo definirías comunión con Dios? Comunión con Dios. Yo la definiría, Dani, como el estar, hablar con Dios como un amigo, ¿no? O sea, como yo hablo, por ejemplo, con mi mejor amigo que trabaja aquí en la universidad, de hecho, Miki, Luis Miguel es mi mejor amigo, él. Entonces, yo cuando me pasa algo, Miki, pues, ¿sabes qué? Fíjate que hoy llegué a las 7.40 al trabajo y me regañaron, ¿no? Y empiezas a platicar con él. Y no se siente incómodo porque todas las comunidades tienen esa comunidad, ¿no? Esa comunidad de hablarle. Una relación. Exactamente, una relación donde puedes hablar de lo que sea y sin miedo que seas juzgado, ¿no? Y así es, yo siento que así es la comunión con Dios, ¿no? O sea, hablarle, pues, o sea, bonito, bonito, o sea, que tú sientas en confianza porque es un Dios que, pues, provee de todo, ¿no? Sabemos. De acuerdo. En el último terreno, entonces, la semilla cayó, echó raíz, brotó, hizo sus primeras hojitas y llegó hasta la cosecha, ¿no? Triunfó. Triunfó, exacto. La palabra hizo efecto como Jesús esperaba, ¿no? ¿A quién representa esa semilla? Representa aquellos que reciben la palabra, ¿y a qué me refiero con recibir la palabra? Pues, que reciben la noticia de Dios, las buenas nuevas de Jesús, de que los amen, todo eso, ¿no? Reciben el conocimiento de Jesús, lo toman, lo aceptan y empiezan a producir frutos. O sea, ¿y cómo podemos ver los frutos, no? ¿Qué son esos frutos? ¿Significa que ahora voy a estar sacando de mis manos mangos? Significa que, pues, como yo conozco a Jesús, no me voy a quedar callada y yo lo voy a compartir con quien sea, con quien pueda y como pueda, guardando el respeto claro de otras personas, ¿verdad? Y de los contextos, pero significa que yo no me puedo callar esa verdad. Por supuesto, ¿no? Otro fruto que a mí se me ocurre y que también se menciona en la Biblia es un cambio en el carácter. Es una transformación para que cada día mi carácter sea semejante al carácter de Jesús. Encontramos en Gálatas capítulo número 5, versículo 16, una descripción del carácter de Jesús cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, humildad. Bueno, pues, cuando recibimos la palabra, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, lo creemos, lo abrazamos con convicción, tiene ese poder de transformar nuestra conducta, transformar nuestro carácter. Entonces, aquel hombre que era antes un hombre enojón, ahora se convierte en alguien mucho más tranquilo. Aquella persona que era quizás temerosa o se vuelve más valiente, etcétera. No es un cambio, una transformación también del carácter, además de lo que ya mencionábamos. Es un proceso, perdón, es un proceso, no es inmediato. Así como las plantitas tienen su proceso de primero se echa raíz y luego después de unos días comienza a salir y luego primero la hoja y luego primero este y aquello, es un proceso. O sea, no podemos esperar. Una vez que conocemos a Jesús, bueno, hoy conocí a Jesús, me voy a dormir, mañana despierto y soy completamente nueva. Ya no me enojo, ya no me irrito, ya no esto, aquello. No, es un proceso así como el de la semillita también. Ok, lleva su tiempo, ¿no? Y de hecho, esa sería una de las segundas parábolas que Jesús contó, ¿no? ¿Cómo nace una semillita y cómo se desarrolla? Para hablar acerca del desarrollo o el crecimiento de un nuevo creyente, de un nuevo discípulo. Jesús habló incluso de una semillita pequeñita llamada la semilla de mostaza, ¿verdad? Y lo utilizó para hablar de cómo, aunque era muy pequeñita, se desarrolló en una de las plantas más grandes, uno de los arbustos, árboles más grandes de aquella región. Además de las lecciones que ya hemos mencionado, ¿qué otras lecciones se les ocurren a ustedes que podemos extraer a partir de esta idea de una semillita que nace y que se reproduce y crece y crece fuerte? La semillita de mostaza, pues, estaba investigando sobre la semillita, porque la verdad yo no sabía que la mostaza es la amarilla, no es la de los hot dogs. Entonces, yo dije, ¿cómo será esa semillita? Pues yo me la imaginaba como un mango o así, pero la semillita de mostaza es chiquitita, chiquitita, así, o sea, diminuta, diminuta. Entonces, ¿cómo lo adoptaría? O sea, ¿qué reflexión le daría a mi vida con esa semillita de mostaza? Pues siento que a veces, si yo veo esa semillita y digo, ay, ¿esto qué? ¿Esto qué? No, es que, bájalo, o sea, no es importante, pero ¿cómo es esa semillita? O sea, crece, 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 crece y se hace y de ahí sacan muchas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, la mostaza, me imagino que otros tipos de productos, ¿no? Pero, ¿cómo de algo tan chiquito puede crear algo grande, no? Y siento que, o sea, eso a mi vida lo podría hacer, como por ejemplo a los jóvenes, ¿no? De que a veces nos sentimos diminutos, pequeños, nos sentimos como que, híjole, pues es que estoy, me siento bien chiquito al comparado de él que sabe mucho porque él sabe, o en la escuela, ¿no? Él sabe mucho de anatomía y yo apenas me sé los huesos de la cabeza y mi amigo sabe todo el esqueleto. Entonces, ¿tú te crees? Pues no, siento que no voy a poder ser un buen profesional. Pero luego te das cuenta y con el tiempo vas creciendo poquito, poquito, poquito y te das cuenta que terminas siendo un gran doctor, ¿no? Un gran enfermero. Entonces, siento que así, esa sería la una, a lo mejor. Todos tenemos como potencial. Exactamente. Aunque todos seamos pequeñitos o nos veamos pequeñitos, hay potencial dentro de nosotros, como en una semilla de mostaza. Considero que la semilla de mostaza también, o sea, el hecho de que sea tan chiquita y que llegue a ser algo tan grande una vez que crece, pues es algo que podemos comparar con la manera en la que crece el conocimiento de Jesús en las personas. El hecho de que yo vaya con una persona y le diga, oye, Jesús existe, Jesús te ama, puede ser que en ese momento la persona no esté lista para escuchar eso. Puede ser que en ese momento esa persona no pueda recibir eso y aceptar esa verdad. Y yo me puedo ir de ahí aguitada pensando como, ay, pues... Pero ya se sembró la semilla, ¿eh? Pero ya se sembró, ajá, exacto. Y yo no sé en qué momento de su vida eso va a regresar y va a crear un impacto para la persona. Y en ese momento, y en el momento ideal, Dios va a permitir que esa semilla germine, eche raíz y crezca. Y creo que es, creo que es muy bonito. Y yo no sé cuándo va a pasar, puede ser hoy, puede ser dentro de 10 años o 20. Es muy, muy, muy lindo. Si piensas en esto, ¿no? Es impresionante la transformación que pasa esta semillita de algo chiquitito a algo... Tan grande. O sea, a mí me gusta pensar también en una idea que Jesús mencionó de que la semilla para que pudiera nacer, o la semilla para que pueda nacer, pueda transformarse en una planta, primero tiene que morir, ¿no? Es decir, la semillita tiene que abrirse y va a perder su naturaleza de semilla, ¿verdad? Esta pequeña piececita para poder transformarse en algo completamente nuevo, distinto, ¿no? Por lo menos en forma, ¿no? Y eso habla, pues, de que para que nosotros podamos desarrollarnos, crecer, tanto en lo espiritual como en muchos otros aspectos, de pronto hay algunas partes de nuestra vida las que tenemos que abandonar, dejar de un lado, ¿no? Por ejemplo, en un matrimonio, para que el matrimonio pueda funcionar, pues, tanto el hombre como la mujer tienen que abandonar su casa paterna, ¿no? Su casa original materna, ¿no? E iniciar una nueva vida. Para muchos también, por ejemplo, va a ser dejar malos hábitos, abandonar ciertas conductas, dejar de lado algo, morir en cierto sentido a ciertos aspectos, para poder iniciar un proceso nuevo de transformación y completar ese proceso, pues, donde Dios también interviene, ¿no? Oye, Dani, perdón que me interrumpa. Me gustaba mucho eso que dijo Lore sobre la semilla, ¿no? Que como la vas sembrando. Y me recordó ahorita, como mencionaste, que el sembrador esparcía, ¿no? La semilla. Siento que lo podemos adaptar también a nuestra vida, ¿no? Sembrar con las personas, o sea, la palabra de Dios. No simplemente llegar y decirle, ¿sabes qué? La Biblia dice ta, 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 y los jóvenes, ay, ¿qué pasó? O sea, ey, tranqui, tranqui. Pero a veces con pequeñas palabras hace que las personas se enganchen, oye, Dios te ama, ¿eh? Te quedas así porque es raro. Si vas en la calle y nadie te dice, ey, Dios te ama. Y si te dicen, te quedas como que, ay, y este rarito, ¿qué? ¿Verdad? Porque no está normalizado que una persona hable de Dios. O sea, sí, o sea, ya se perdió, se perdió eso. Pero ahí es donde nosotros entramos, o sea, sembrar esa semilla y no sabemos si a lo mejor a una persona que pasó y le dijiste, ey, ¿sabes qué? Dios te bendiga, Dios te ama, échale ganas. En un futuro, esa persona, por gracias a tus palabras, se motivó y puede ser que llegue a ser una persona de suma importancia, ¿no? Para otras. Y esa persona a la que tú sembras, al sembrar esa semilla, él lo va a hacer con otra y otra y otra persona. O sea, eso es lo que Dios quiere, el crecimiento, ¿no? En todas las personas. Y vamos entonces con la última de las parábolas que vamos a analizar en esta charla y es la luz, ¿no? Jesús dice, nadie prende una lámpara. Obviamente era una piececita pequeñita de barro, ¿verdad? Con un espacio para depositar aceite. Sí, como la de la Dino, la de donde sale. Tipo la Dino. Y entonces él dice, nadie prende esa lámpara y luego le pone encima una caja, ¿no? Un almud, dice. Pues sí. Sino que primero, una vez que la prendes, la pones sobre un lugar alto, sobre la mesa, para que alumbre toda la habitación. ¿Qué lecciones podríamos extraer a compartir relacionado con esta imagen de una habitación que es iluminada por, gracias a prender esa pequeña lucecita? ¿Quién es la luz? ¿Qué función tiene? ¿Cómo eso se conecta con nosotros? Creo que es muy interesante el pensar en eso, ¿no? Creo que Jesús tenía un sentido del humor muy interesante, ¿no? Porque, o sea, pues quién va a prender, y tienes razón, quién va a prender un foco para luego ponerle un trapo y que se apague y no ver nada. Pues nadie, ¿verdad? Porque el chiste y el propósito de la luz es que ilumine y que la gente pueda ver, ya sea para caminar o ya sea para hacer algo más lo que vayas a hacer, ¿no? Pero el chiste es poder ver, poder iluminar, poder sacar a relucir. Entonces, considero que nosotros podemos ser luz para otros cuando hacemos esos pequeños actos de bondad y de amabilidad. Si vemos que alguien está teniendo un día difícil, ¿sabes qué? Permíteme orar por ti. Si te rechaza la oración, no tomarlo en contra de la persona, sino simplemente decir, ok, ¿en qué te puedo ayudar? Si no te puedo ayudar de alguna manera, porque pues a veces como seres humanos tenemos ciertos limitantes, ¿no? Pues simplemente, pues orar por las personas. Ok. Es cierto, también otra cosa, yo también tomaría esa como la luz. Ahorita que nos están viendo personas, ¿no? Adultos, jóvenes, nos están viendo. Todos somos una luz, claramente. Y esto nos da a entender de que a veces nos escondemos, ¿no? Porque ahorita que nos están escuchando, a veces no nos sentimos capaces de algo. Sentimos como que, hey, pues es que mi luz, como que sí soy muy bueno en esto, pero como que lo oculto porque si lo hago, ya voy a estar ahí. Pero no, aquí nos quiere entender que esa luz tenemos que darle al mundo, ¿no? Tenemos que dar esa luz y ser ejemplo para las demás personas. Ser ese don que Dios te dio, esa luz de brillar para las personas, para que las personas puedan ver. O sea, darle a relucir y no escondernos, no escondernos porque tenemos un Dios, ¿no? Que si Él proveyó de esos dones para nosotros, tenemos que darlos a la gente y compartirlos como bien dice el Che Lorraine. Es interesante, como decía Lorraine, ¿no? A nadie se le ocurriría a nadie prender una luz y ponerle la caja, ¿no? Estás hablando de un sentido de humor de Jesús. Pero a veces es lo que hacemos, ¿no? Sí. Dios nos da ciertas habilidades, ciertos dones, ciertas capacidades. Y nos da pena, ¿no? O la misma iglesia, en las mismas congregaciones, a veces nos encerramos solo en cuatro paredes y no nos atrevemos a salir y a mezclarnos con el mundo, como decimos, ¿no? Es decir, con otras personas que a lo mejor no comparten nuestra fe. Pero creo que uno de los mayores desafíos que nos hace Jesús es lo que estamos haciendo de esa luz, la estás ocultando, la estás tapando, es un desafío, ¿no? Quita esa cesta, quita esa caja y permite que eso que te he dado pueda proyectarse a otros. Y me hace recordar como una historia de un hombre, Neuconodosor, no sé si han leído esa historia, tuvo un sueño, era el rey de Babilonia, que él era un enorme árbol, se miraba en el sueño como un enorme árbol, desde donde las plantas, las personas, las bestias del campo, los insectos, podían comer y podían hacer nido y podían habitar, ¿no? Y entonces Daniel, el profeta, visita Neuconodosor y dice, esta es la interpretación del sueño. Dios te ha bendecido a ti para que tú seas bendición para otros. Entonces creo que ese mensaje se puede conectar muy bien con la parábola de Jesús de la luz, ¿no? Bueno, Dios nos ha dado ciertas cosas, Él ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido estar, por ejemplo, en una institución como la Universidad de Navofoa. Algunos nos dio la oportunidad también de esforzarnos y de poder completar una profesión, una carrera, pero no es solo para nosotros o solo para nuestro beneficio, ¿no? Sino como una herramienta también para servir a otros y para que otros también puedan ser alcanzados y transformados por ese Dios que quiere no solo amarnos, sino también hacernos cada día nuevos y diferentes. Y es que a mí me gusta también porque yo siempre me digo esto, si Dios es bueno con nosotros, ¿por qué no hacerlo con los demás, no? Así es. Y sí, o sea, ¿por qué no ser tan, no decir, no? Pues si Dios me bendijo ese día, necesitaba 200 pesos y Dios me los dio porque Dios es un Dios real que pasa, de verdad, Danik, pasa. Entonces, y ya después veo a otra persona que le falta una pasta de dientes, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo vemos en el dormitorio. Le falta, oye, ¿sabes que no tengo pasta de dientes? Pues búscatela, ¿no? Tú sabes, o sea, y dices tú, oye, pues si Dios te acaba, o sea, ¿por qué ser tan malagradecidos? Y siempre estar ahí, eso es importante. Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos dialogado hasta ahora. Si ustedes pudieran presentar dos lecciones finales de lo que hemos dialogado durante este momento, durante este tiempo, ¿cuáles serían esas dos lecciones importantes que ustedes compartirían con las personas que nos ven o nos escuchan? ¿Quién le gustaría comenzar? Bueno, yo empiezo, si quieres. Yo la lección que le daría a las personas que nos están viendo o escuchando también, sería, me gusta mucho la parábola del sembrador y del tipo de suelo. Preguntarnos y decir, ¿qué tipo de suelo eres tú? ¿Qué tipo de, en qué te quieres convertir? Si quieres ser como la semilla que cayó en el suelo, la que cayó en las piedras, o la semilla que cayó que lo cubrieron, ¿no? O sea, las demás, las espinas. Yo, la verdad, Dani, quiero ser como la semilla que cayó en tierra fértil, ¿no? Que creció. Yo también quisiera. Todos, realmente todos. Pero a veces, pues, por problemas de la vida nos pasa de que no llegamos a eso. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que Jesús nos ha dado la instrucción, exactamente la Biblia, ¿no? Para poder seguir estudiándola y hablar con Dios, tener una comunión con Dios, para poder llegar a ser como una semilla que en tierra fértil. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que hay que elegir muy bien a qué tipo de suelo queremos ser. Y no ser influenciados, sino más bien nosotros influenciar a las personas. Con ayuda del Señor. Excelente. Lorraine. Creo que me gustaría agregar el estilo, recalcar más bien, resaltar, el estilo de enseñanza de Jesús. Creo que porque soy maestra, creo que es como que lo que más me llama la atención. Pero me encanta la sencillez de Jesús. Me encanta que él era tan atento con la gente que no importaba si eran extranjeros, no importaba si tenían muchos estudios, si tenían pocos estudios, si tenían mucho trabajo o poco trabajo. Él encontraba una manera de conectar con las personas y de enseñarles sin importar la condición de la persona. Entonces, eso, encontrar maneras de cómo llevar a Jesús a otras personas, respetando sus contextos, respetando también sus principios y valores que podrían tener. Y la segunda cosa que me gustaría rescatar de todo este estudio del capítulo 4 de Marcos, es que, justo lo que dijo Eder, ¿qué tipo de suelo vamos a hacer? Ok. A mí me encantaría, como ustedes ya mencionaron, algunas cosas que, resumiendo algunas cosas que ya hemos platicado, retomar esta idea de la luz, ¿verdad? Creo que vivimos en una sociedad donde, por nuestras mismas actitudes, la misma polarización que se ve tanto en las redes sociales como en otros contextos, a veces, cuando estás manejando, por ejemplo, siempre vas a la defensiva o manejas de forma agresiva. Creo que hace falta personas que puedan traer luz, esperanza, ¿verdad? Que puedan hacer cambios en el lugar donde trabajamos, en la escuela donde estudiamos, en cualquier contexto, ¿no? Y desafiarnos a todos, comenzar por uno mismo, por supuesto, para hacer una fuente de luz, una fuente de esperanza, e ir cambiando, pues, ese ambiente a veces un poco tenso que se puede vivir en algunos espacios, pero tiene que comenzar con alguien, ¿no? Y Jesús dice, bueno, yo te he puesto a ti por luz en ese espacio, ¿no? Y lo interesante es que las personas te observan, símbolos, las personas siempre te observan, y como tú eres, es como, pues, realmente está reflejando a Dios, ¿no? Entonces, es interesante porque la esposa estaba leyendo, que dice que a veces nuestros actos, como cuando nos comportamos con las personas, a veces somos la única Biblia que la una persona va a leer, o sea, nuestro testimonio. El único Jesús. Exactamente. O sea, que van a conocer. Si nosotros nos consideramos cristianos y decimos, vamos por la calle, vamos a comprar, vamos al mercado, y sí, deme dos manzanas, ya. O sea, la persona va a decir, hey, es que va a decir así como que, ay, este, ¿qué le pasa, no? Pero al contrario, si tenemos las maneras, ¿no?, de hablar a las personas con cariño, las personas se van a decir, hey, eso es diferente, ¿no? Es diferente, es cuando las personas ven a Jesús en ti, y eso es lo importante, que nosotros reflejemos a Jesús. Por supuesto. Bueno, amigos, pues, hemos llegado prácticamente al final de este diálogo, de esta conversación en síntesis, pero vamos a abrir un breve espacio para despedirnos, para mandar saludos si ustedes gustan, algún familiar, algún amigo, o alguna persona que les esté viendo, y que les gustaría de alguna manera, pues, saludarle a través de este espacio. Sí, yo quisiera mandar un saludo a mi iglesia, que a lo mejor me va a estar viendo, yo soy convencido de que me está viendo, porque estoy reconociendo, y como estábamos hablando ahorita, ellos se armaron la semilla en mí, y yo siento que ellos están muy contentos, porque al verme aquí, están viendo como el fruto, ¿no?, el fruto que están dando, y yo también les mando un saludo a ellos, y también a los muchachos. ¿Dónde? Agua Prieta. Agua Prieta, hasta Agua Prieta, de punta a punta de Sonora. Bueno, saludos a todos los que nos ven desde Agua Prieta. Sí, y a los jóvenes también, que ahorita que estamos platicando un poquito sobre la universidad, que realmente aquí, como comentaste, es un lugar donde conectas espectacular con Dios, hay mucha naturaleza, hay muchos lugares donde uno dice, no, pues, al jardín de oración, ojalá las personas lo pudieran observar, ¿no?, cómo es de bonito, a veces cómo se ponen los atardeceres, como decía la teacher Loreny, y son cosas espectaculares, de verdad, que pasa en la universidad, que yo realmente me gustaría que ellos lo vivieran, que ellos presentaran este, y pues que se animen y se vengan para acá, para que también conozcan la universidad. Conozcan la universidad, así es. Ok, Loreny. A mí me gustaría mandar un saludo, como luego dicen por ahí, un shout-out, a mi hermana, mi hermana es recién egresada de aquí, de Navajoa, ella estudió en enfermería, y a mis papás, y pues a mi iglesia local de Reynosa, yo también estoy un tanto lejitos, un tanto lejos, pero sí, casi de punta a punta, casi, casi. Ok, bueno, pues saludos a toda la gente de Tamaulipas y de Reynosa en particular, me tocó durante un tiempo me iniciar en Matamoros. Ahí cerquita. Tengo una, conozco un poco de Reynosa y conozco un poco de Baprieta. Ha sido un verdadero placer poder platicar con ustedes, Eder, Loreny, gracias por habernos acompañado en este. Muchas gracias por la invitación. Y comentarles también a nuestros amigos que cada capítulo vamos a traer invitados nuevos, y también traeremos algunos invitados externos a la universidad, gente con otro tipo de perfil también. Y queremos animarles para que se conecten, puedan comunicarse también a través de los diferentes teléfonos que van a aparecer tanto en la pantalla como también los que ustedes van a escuchar en los promocionales, a través de las radios donde ya estamos conectados, y puedan comunicarse. Hay un regalo muy especial que queremos compartir con ustedes de forma completamente gratuita. Solamente basta con que ustedes llamen a esos teléfonos y puedan entonces solicitarlos, y con todo gusto se los haremos llegar. Que el Señor les bendiga, Eder. Gracias, Eder. Gracias, igualmente. Bendiciones a todos y hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Gracias. Bye, bye.